Esta semana habrá encuentros de ministros de educación y de empleo del Grupo de los 20 en los que se abordarán las oportunidades y desafíos del futuro del trabajo. En Mendoza esperarán a los representantes de países con un caravanazo y movilización desde Guaymallén y hasta Casa de Gobierno, algunos sindicatos y organizaciones sociales. Tras los anuncios, el dólar cerró a 39,04. A pesar de las medidas oficiales, el billete ascendió un peso con cuatro centavos en bancos y casas de cambio de la City Porteña. En Mendoza la moneda estadounidense se vendió a 40 pesos. Esto a pesar de las pocas operaciones debido a un feriado en Estados Unidos. Por eso los analistas son cautos y esperan al martes para ver la verdadera reacción del mercado financiero. Aunque la moneda había arrozado los 40 pesos, el Banco Central subastó 100 millones de dólares que logró retraer la cotización. Las carreras prioritarias de la dirección de escuelas. Se trata de las ofertas de educación superior elegidas por la dirección de escuelas para los institutos de educación pública y privada. Las prioridades en formación docente son inglés, enseñanza primaria, matemática, física, química, geografía y educación especial. En técnico profesional se potencian enfermería, nuevas tecnologías, minería, petróleo y gas, construcciones y las relacionadas con el planeamiento estratégico regional. Desde el gobierno escolar aclararon que los institutos de educación superior de gestión privada continuarán recibiendo subsidios. Y que los alumnos que estén estudiando van a poder terminar su carrera porque no se cerrarán institutos. Cristina enfrentará su primer juicio en febrero. Precisamente el 26 de febrero la exmandataria llegará por primera vez a esa instancia. Se trata de la causa que investiga irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al grupo austral propiedad de Lázaro Báez. También serán juzgados Julio De Vido, José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros. En cuanto a la causa de los cuadernos de Centeno, Cristina estuvo hoy en Comodoro Pi. Presentó un escrito en el que volvió a desmentir las acusaciones en su contra. Julio De Vido, en tanto, fue indagado por videoconferencia desde el penal de Marcos Paz. También presentó un escrito y solicitó ser sobreseído. Pasaron tres minutos de los 20 y desde hace ya varios días veníamos siguiendo cada una de las instancias del juicio para esclarecer la muerte de Genaro Fortunato en San Rafael. ¿En qué concluyó el tribunal? Nos cuenta Sofía Fernández. Un adelanto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, 15 días tras 15 días de debate, bueno, finalmente se conoció la sentencia a Julieta Silva. Algo donde todo el país estaba atento a lo que pasaba en el departamento de San Rafael. Finalmente el tribunal decidió que Julieta Silva debe de cumplir una condena de tres años y nueve meses con ocho años de inhabilitación para manejar. Todos los detalles en instantes les vamos a comentar. Gracias Sofía, volvemos enseguida con ese detalle. Bueno, ustedes saben que la vía de comunicación siempre está abierta y es el 2613377500. Ya hemos empezado a sondear, lo hacíamos en la previa recién con los chicos. La opinión de ustedes probablemente tengan mucha atención y emoción puesta sobre la situación económica que nos golpea de cualquier manera. ¿Quieren decirnos algo? ¿Quieren seguir opinando? Bienvenido sea a través del WhatsApp. Y bienvenido Gonzalo Fernández con toda la información que tiene que ver con el deporte también. Hola, vamos a formalmente, buenas noches para todos. Vamos a hablar de Juan Martín del Potro, que anoche jugó un partido espectacular, on fire. Juan Martín del Potro ante Borna Coric. Fue 6-4, 6-3 y 6-1 en dos horas, siete minutos. Y mañana va a jugar 14-30 aproximadamente. En rato les voy a decir, ¿contra quién? ¿Por qué puede perder el puesto número tres del mundo? ¿Y quién es el que lo podría hacer tastrabillar? Porque es Beret, ya está afuera. Kevin Anderson también. En rato todos los detalles de lo que va a suceder mañana en un US Open, que está entrando en la recta final. Muy bien, Gonzalo, gracias. 24 minutos. Noticias locales que resumimos de esta manera. El plan de obra de calle Pedro Molina está en un 65%. El secretario de Infraestructura de Capital, Mario Igró, dijo que tienen como objetivo terminar el total de la remodelación en enero del 2019. En todo el trazado se reconstruirán totalmente ambas calzadas con adoquines. Las veredas y cunetas han de costado norte y sur. Caravanazo y movilización contra el G20. Durante esta semana se realiza una actividad de la cumbre del G20 en nuestra provincia. Se trata del capítulo sobre educación y trabajo, entre referentes de los diferentes países y los gobiernos nacional y provinciales. Ante esta visita, organizaciones sociales y sindicales se movilizarán este martes a las 18 en el predio de la Virgen de Guaymallén para caminar por la capital y llegar a casa de gobierno. Desde hoy, fumar es más caro. Mazalín Particulares aumentó un 6,5% en promedio de los cigarrillos que comercializa esa empresa. Las marcas de esta tabacalera costarán entre 55 y 74 pesos. Bueno, después de un fin de semana verdaderamente marcado por el signo de pregunta, por la incertidumbre, hoy, temprano y tal y como se había anunciado, Mauricio Macri habló. Y dio oficialidad a lo que habían sido muchas especulaciones y trascendidos. Casi todas esas especulaciones se confirmaron en la mañana de hoy en que el presidente hizo un repaso de la situación que llamó de emergencia. Esto decía, lo que tenemos que enfrentar es un problema de base, que es no gastar más de lo que tenemos. Vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina. Que su aporte sea mayor. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar. Que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina. Pero que les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Con estos cambios que estamos haciendo en el equipo, con las medidas que va a anunciar el ministro y con los avances que estamos haciendo con el fondo, empezamos a superar la crisis cuidando siempre, siempre a los que más necesitan. Porque sabemos, sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Por eso las personas que reciben asignación universal por hijo y otros programas sociales van a recibir un refuerzo en septiembre y diciembre. Algunas de las medidas explicadas de una forma general. Nosotros vamos a meternos en esto para contarles cómo quedó la reducción de ministerios y para contarles algunos detalles más acerca de cuál es el plan que se va a implementar. Plan que tiene medidas orientadas claramente al mercado financiero y cambiario y otras para contener el impacto de la crisis que estamos viviendo, sobre todo en los sectores más vulnerables. Pero pasemos una revista a los temas más importantes. ¿Cuáles van a ser las medidas de ajuste? Bueno, por un lado el tema de retenciones. Bueno, y en este sentido se queda el Estado con cuatro pesos por cada dólar exportado en las exportaciones primarias. Y por tres por dólar para industriales y servicios. Además, hay un traspaso de subsidios a las provincias. Aquí hablamos de dos áreas principales. Transporte y tarifa social eléctrica. Atención aquí porque la provincia de Mendoza podría tener que costear cerca de mil millones de pesos que deja de aportar la Nación, que tendrá que hacerlo en el área de transporte a través de boleto o del fondo compensador de tarifas. Además, desconocemos todavía porque el gobierno está analizando los números finos. Hablaba el presidente de la Ayuda Social, fíjate, la AUH, Asignación Universal por Hijo, refuerzo económico en septiembre y en diciembre. Además, se refuerza el plan Precios Cuidados. Y también se va a reforzar el plan El Mercado en tu Barrio. La ANSES va a seguir dando créditos con tasas subsidiadas, sobre todo para ayudar al consumo en los sectores más desfavorecidos. Después, otra de las medidas de ajuste tiene que ver con menos inversión pública. Ahorro del 50% real implica justamente esta medida. Vamos con más del punteo. Reducción del Estado. Aquí aparece la eliminación de los ministerios, al menos la eliminación de la designación de ministerios. Sí, del rango ministerial. La estructura funcional no cambia demasiado. Ahorro en gastos operativos, por ejemplo, congelamiento del ingreso de personal. Aumento salarial también por inflación, teniendo en cuenta que va a ser alta este año. Ahorro del 20% en bienes y servicios. Otro de los puntos, entonces, que tiene que ver con esto. Y nos quedábamos con el tema de los cambios en el gabinete, que se han reducido a menos de la mitad. Hay muchos ministerios que pasan entonces a secretarías. Es cierto que había más de dos decenas de ministros en la nación, algunos con carteras muy complejas, otros con una gestión más liviana. Lo que intenta dar el presidente probablemente sea una cuestión simbólica de achique del Estado, pero además, y él lo reconocía en su discurso esta mañana, darle más celeridad a la toma de decisiones a través de menos interlocutores. Bueno, vamos a hacer el repaso justamente de cómo va a quedar entonces cada uno de los ministerios y las secretarías a partir de este anuncio presidencial. Decíamos, había más de 20 ministerios y van a quedar en 10 ministerios en total. Y varios de sus ayudantes de las carteras anteriores van a ocupar secretarías de segunda línea. Bueno, ahí está. ¿Cómo quedó el nuevo gabinete nacional? Entonces, Marcos Peña, que se mantiene en su lugar como jefe de gabinete, muy discutido en las horas del fin de semana, pero se mantiene en ese lugar. Claro. Dicen que es el gran ganador. Claro. Porque todos le tiraban a matar a Peña y sin embargo salió fortalecido. Andrés Ibarra, quien estaba al frente del Ministerio de Modernización, pasa ahora a ser el vicejefe de gabinete. Un hombre que viene acompañando a Mauricio Macri desde que era jefe de gobierno porteño. Sí, desde mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Dicen que es un amigo personal y de la vida. Así queda el nuevo gabinete nacional con Rogelio Frigerio, que permanece como ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Frigerio y Patricia Woolrich al frente del Ministerio de Seguridad. Son dos ministerios que no cambian. Exacto. Oscar Aguad, que va a permanecer también ahí en el Ministerio de Defensa. Y Germán Garabano, ministro de Justicia de la Nación. Seguimos haciendo el repaso. Bueno, Jorge Forí continúa entonces como ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Después de muchos trascendidos que ponían a Alfonso Prat-Gay, el ex ministro de Economía, al frente de esa cartera. Guillermo de Trich, bueno, ahí estará al frente del Ministerio de Transporte, como hasta ahora. Nicolás Duhovne, que va a permanecer como ministro de Hacienda. Y tiene o toma bajo su paraguas a una Secretaría de Energía que seguirá encabezada por Javier Iguacen. Claro, pierde Iguacen el rango ministerial y pasa a ser secretario. El ministro Duhovne entonces con más incumbencias. Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación, pasa a ser ministro de Educación, Ciencia y de Cultura. Allí entonces Lino Barañao, hasta ayer ministro de Ciencia, va a pasar ahora a secretario de Ciencia y Tecnología. Y Pablo Aveluto, el actual ministro de Cultura, pasa a ser también secretario. Hay muchas críticas y reacción del sector científico del país por la degradación del ministerio a Secretaría de Ciencia. Dante Sica, ministro de la Producción. Él va a tomar bajo su ala a las áreas de agroindustria que conducía Luis Miguel Echeverri. Y también de trabajo, que estaba bajo el mando de Jorge Triaca. Fíjate que hay muchos detractores de esta nueva disposición, porque lo que dicen es que en realidad mucho no se va a ahorrar, sino que simplemente es una especie de medida, de muestra de, podríamos decir, qué. Sí, simbólica más que nada. Hablan de gatopardismo, esto de intentar decir que se hace y no se hace nada. Pero bueno, son partes de las repercusiones. Carolina Stanley, que pasa a ser ministra de Salud y Desarrollo Social, tomando lo que conducía el ministro Adolfo Rubinstein. Que va a quedar entonces como secretario de Salud. Esto, por ejemplo, ha sido muy criticado, bajar salud de rango ministerial a secretaría. Bueno, dos áreas que quedan bajo el ala directa de Mauricio Macri. La Secretaría de Ambiente, a cargo de Sergio Bergman. Y Gustavo Santos, secretario de Turismo. Bueno, 13 minutos han pasado de las 20. Vamos a hacer una lectura de todo esto con nuestro compañero Carlos Hernández, que ya nos acompaña. A quien le vamos a pedir un anticipo, una introducción. Y después desarrollaremos con más tiempo. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo queda esta situación para Mendoza? Porque hay sectores productivos. Mendoza depende en su economía muchísimo de las exportaciones. Prácticamente la mitad de la economía tiene que ver con eso. Esto, seguramente, con un dólar más apreciado, tiene más competitividad y más posibilidades de exportación. Pero a su vez, con las retenciones, con el impuesto al derecho a la exportación, tiene una baja. Entonces, vamos a ver cómo se analiza este balanceo entre lo que gana y lo que pierde la provincia de Mendoza, en un contexto nacional realmente difícil. Bien, Carlos, enseguida charlamos. Bueno, nos quedamos esperando. Entonces, vamos a hacer una pausa, la primera, en esta edición del Central. No se vayan, ya venimos. Pinturas Tecno adelanta el futuro con el nuevo Tecnoplast Ecomax. Un impermeabilizante para techos con burbujas de aire incorporadas que mejoran la islación térmica, permitiendo ahorrar en calefacción y protege mucho más de la lluvia. Desarrollado por Tecno Argentina, hoy presentamos Nuevo Tecnoplast Ecomax. Tecnología para tu techo. Parece que nada va a cambiar, que todo pasa por acertar y ya no quiero ver. Este martes, en Jumbo, aprovechá bola de lomo o cuadrada de novillita el kilo a 169 pesos y nalga de novillita el kilo a 179 pesos. Jumbo, te da más. Si no tenés seguro, seguro te paran. Organización 2000 Seguros. Autos desde 400 pesos con grúa. Motos desde 140 pesos con asistencia. Participá del sorteo de un Gold Trend cero kilómetro. www.organizacion2000.com.ar Cataratas, nueve días, cinco noches, 8199 pesos, 12 cuotas de 887 pesos. Viajar es posible. Punto viajes. La serie 699 Ciudad, teléfono 425-9666. Durante el embarazo traté de aceptar los cambios de mi cuerpo y de llevarlo lo más relajada posible hasta que vi las primeras estrías. Me parecieron primero dos rayitas chiquititas al costado de la panza y después como que se multiplicaron. Yo uso Cicatricur Gel para cicatrices y estrías. Su fórmula ayuda a mejorar el tamaño y el color de las estrías. Resultados a partir de las 8 semanas. Mi piel está como mucho más suave, se me notan mucho menos las estrías, está más linda. Cicatricur Gel. La comunidad educativa sale a la calle por Más para Educación. En el marco de la llegada del G20 a Mendoza, caravanazo, martes 4 de septiembre, predio de la Virgen, 18 horas, el grito de Más para Educación crece. ¡Vamos! 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 Ahora es cuando. SUBTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Todos tenemos un sueño que cumplir. Un sueño que nos motiva. Estamos para acompañarte a alcanzar ese sueño. Desde 1965, transformamos estudiantes en profesionales. Sueños en realidades. Universidad de La Concagua. Tu sueño. Nuestra meta. Inscripciones abiertas. UDA.edu.ar Vuelve a Mendoza la Expo Mundo Experto. Siete y ocho de septiembre en el Estadio Marena. Más de cien marcas líderes. Importantes premios. Más de setenta capacitaciones. Y mucho más. Preacreditate gratis en expomundoexperto.com.ar. No te lo pierdas. Noche Joven 2018. Una noche que se transformó en emblema y amor incondicional de sus seguidores. Sé parte de la historia. Noche Joven Evolución. Viernes 7 de septiembre. 21 a 30 horas. Predio JTA. Don Bosco 7480. Maipú. Invita JTA. Cuando soñás con un utilitario para tu trabajo, empezás a planear cómo hacerlo realidad. Accede a tu Fiat Fiorino con cuotas, en pesos, sin interés, sin bancos. Y pactá tu entrega con condiciones claras y los mejores beneficios. Detrás de un sueño hay un plan. Plan de ahorro de Lorenzo Automotores. Lorenzo Automotores. Oscar David Mayorista. El mayorista mendocino donde encontrás variedad de productos, la mejor atención y ahorrás de verdad. Oscar David Mayorista. Por una Mendoza mejor. Empecé a notar el pelo un poco más frágil, como que se quebraba. Pensé que podía hacer estrés. Un amigo me recomendó Tío Nacho Herbolaria y digo, yo lo pruebo. Todavía estoy a tiempo. Tío Nacho Herbolaria. Con jalea real y extractos anticaída. Tu pelo más fuerte y resistente. Ahora, en el único lugar donde veo pelo, es acá. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. No hay nada mejor como viajar en tren en tu propia casa. Construí tu maqueta del tren eléctrico a escala H0 y con todos los detalles de un auténtico tren. Con materiales de gran calidad y muy fácil de armar. Primera entrega por solo 69,90. En Bea queremos que estés preparado y listo para... Bea-Ton. Del 4 al 6 de septiembre. Presentando la Bea-Ahorro. Yogur entero milk out sachet por un litro. 25 pesos con 90. Aceite cocinero de girasol. PVC de litro y medio. 60 pesos. Bea. Estás orando bien. Emergencias. Es mucho más que emergencias. Es un servicio de salud a tu medida y al mejor precio. Desde 11 pesos por día tenés médicos a domicilio. Turnos con especialistas en pocos días. Cartilla médica. Hasta un 50% de descuento en farmacias. Doctor en línea. Una aplicación para consultar a un médico estés donde estés y mucho más. Llama ahora al 0810-222-0092 y asociate. Emergencias. Somos parte de tu vida. La información en vivo nos lleva a la legislatura provincial. La oposición es en su segundo intento. Intenta discutir tarifas en una sesión especial. Julián Cháver está en vivo desde el lugar. ¿Cómo estás? Compañeros, el gusto de saludarlos. Exactamente, sesión especial pedida por la oposición. Aquí en la Cámara de Senadores. Recordemos que las dos primeras veces el gobierno no dio quórum. Esta vez, como dice el artículo, el reglamento se puede sesionar sin quórum y votar sin quórum. Por eso van a ver que todos los senadores del gobierno están presentes. No le dan los números a la oposición para votar y aprobar esta iniciativa. Que lo que pretende es retotraer el precio de las tarifas a, según los casos, gas, agua, cloacas y electricidad 2017-2016. Unas 500 personas también se reúnen afuera de distintos partidos de la oposición. Todos están pidiendo eso. No al tarifazo, no a seguir con estos aumentos en las tarifas. El gobierno ya explicó que no es viable para los números del gobierno aprobar esta ley. Toda la oposición abroquelada va a votar por esta ley. Pero, como le decíamos, por dos votos, hasta donde pudimos contar, no saldría la ley en el día de hoy. No se puede... O sea, no saldría positivamente. Está hablando la senadora Lacoste por el partido justicialista. Y básicamente lo que dicen es que con el precio actual de las tarifas, los mendocinos y sobre todo los mendocinos menos pudientes no pueden vivir y no se puede sostener este tarifazo en la provincia. Bueno, Julián, muchas gracias. Volvemos en cualquier momento cuando nos llames y atentos a lo que suceda o pueda salir de la legislatura. Habíamos anticipado hacer una lectura de todo lo que ha ocurrido en la jornada de hoy con los anuncios presidenciales con Carlos Hernández que ya nos estaba acompañando. Carlos, hiciste una primera introducción acerca de lo que puede pasar con la provincia de Mendoza y su perfil exportador. Así es, el perfil exportador muy definido que si uno hace comparación en los últimos meses dice, bueno, para aquellos que exportan la situación va mejorando porque el dólar, el tipo de cambio, favorece. Hace unos meses estaba prácticamente a la mitad. En agosto nomás aumentó 35% el dólar, que nos empobrece a todos, sin dudas, pero aquellos que exportan tienen, si es que no se pasa todo a costos, siempre va a haber inflación y les va a aumentar los costos, pero van a tener mayor rentabilidad. Entonces es allí donde apela el gobierno nacional cuando dice la exportación primaria, la pampa húmeda está pensando fundamentalmente en eso, en la soja, el trigo, van a tributar por cada dólar 4 pesos. Y las manufacturas de origen industrial o agropecuario, 3%. Los servicios también, 4% van a aportar por cada dólar. Esto significa que si el dólar está a 38 pesos, prácticamente ellos les va a rendir 34 pesos, lo cual todavía se considera que es rentable. Tiene varios aspectos negativos, pero entre las posibilidades que hay, hay que participar entonces de esa torta que prácticamente es la única que hay. Es la importadora de dólares. La exportación es la importadora de dólares y tanto hacen falta que a eso va a apelar el gobierno. ¿Cómo impacta en la provincia de Mendoza? Según el gobierno provincial que ha hecho unas cuentas finas y también he estado viendo algunas consultoras privadas, todavía va a haber mucho margen de maniobra para las exportaciones. Por ejemplo, en la industria vitivinícola, hace rato que se estaba peleando por el reintegro de los impuestos que se pagan porque los impuestos no se exportan. Se exportan los productos terminados, que generan mucho valor agregado, hay mucho trabajo detrás de eso, cuesta conseguir mercados, y de eso entonces hay muchos tributos al Estado Nacional. Había unos reintegros a todos los tributos, a todos los impuestos, del 6%. Y venía peleando, ya tenía el visto bueno del gobierno nacional antes de estas corridas, incluso antes de la de abril, que subiera a 9%. Es decir, que en vez de que te devuelvan 6%, se tenían que devolver 9%. Después de las corridas, ¿qué hicieron? Bueno, un masazo a la industria regional, porque en lugar de aumentar el reintegro, es decir, la devolución de impuestos, la bajaron. Y ahora esto, la retención. Pero digo, también hay que ser un poquito generoso. Si cuánto hace, una semana el dólar estaba cerca de los 30, y ahora está cerca de los 40, hay un margen allí para poner 4 pesos. El problema es que esto queda, y después va a haber que pelear. Dicen que es temporario, pero seguramente no va a ser de corto plazo. Sigue siendo positivo el análisis en cuanto a la rentabilidad, así lo manifiesta en el gobierno provincial, Pablo Noelia. Bueno, la verdad es que sí, estuvo hablando Martín Kirchner esta tarde. Si querés podemos escucharlo, y después hacemos una lectura también. Compartimos. He charlado un ratito con el gobernador hoy, ha sido un día muy movido, desde que volvió de Buenos Aires. Gobernador, el planteo que hace es el planteo que ustedes conocen, que es nosotros hace rato hicimos este planteo, que había que hacer una flotación del tipo de cambio más tranquila, para que sufriera menos la empresa, por lo subía después la tasa de interés, que es lo que pasó después porque el banco salió a frenar, el banco central a frenar la tasa de interés, debería ser un poco más programado. En el tema de las tarifas llevamos propuestas, algunas tomaron, otras no. Es decir, el gobernador ha sido muy cauto en decirle que el pueblo tiene un límite, y ese límite creo que ya está encontrado. A partir de ahora hay que encontrar soluciones para equilibrar al Estado, para no vivir más con plata que no tenemos, y a partir de ahí empezar a reconstruir una Argentina que hace 70 años está en el mismo lugar. Ustedes piensen y miren hasta 70 años y siempre nos encontramos, que vamos y volvemos, que vamos y volvemos. O salimos de esta o vamos a volver a estar en el mismo lugar. Creo que ese es el mensaje. El gobierno de Mendoza está activo, está presente, seguimos con nuestra agenda, seguimos con lo que estamos haciendo, y vamos a seguir acompañando dentro de lo que se puede, sabiendo que es difícil y poniendo en el pecho y ayudando a los que menos tienen, cómo podemos y dentro de las herramientas que nos deja este sistema federal de gobierno. Bueno, el análisis oficial, por supuesto que es mucho más contemplativo, comprensivo de la situación nacional, mientras que los sectores afectados salen a rechazarlo. Hemos escuchado distintas entidades del campo, por caso, bueno, la Federación Agraria, la Sociedad Rural... Que son los que van a tener que soltar esos dólares. Exactamente, a soltar... Esos pesos por dólar. Son pesos, en realidad. Sí, esos pesos. Bueno, cuando tienen que tributar, todos se van a quejar, sin dudas. Pero a mí lo que más, digamos, no me llama la atención ya a esas alturas, pero uno quisiera que sea más selectivo, dejar a salvo la economía regional. Pero en este caso, bueno, hay un manotazo, evidentemente, del gobierno nacional, casi manotazo dado ante las circunstancias. Me gustaría escuchar los sectores privados aquí de Mendoza. Tenemos la palabra de Busto Carra. Sí, Busto Carra, que es el referente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, y nos daba su opinión respecto de esto, precisamente. En este tema de las retenciones, nosotros hemos peleado muchísimo durante muchos años para que fueran eliminadas, se eliminaron y ahora se han vuelto a poner. Y cuál es el fundamento que se toma, bueno, que el crecimiento del tipo de cambio favorece las exportaciones, entonces es una forma de contribuir. Y eso es parcialmente cierto, porque todavía no sabemos bien cómo impacta esta devaluación que se ha producido en los últimos días, o este acomodamiento del valor del dólar, si se va a impactar a los precios y por ende se va a impactar a los costos. Entonces podemos correr el riesgo que sea un círculo vicioso en donde sube el valor del dólar, pero también sube el costo de los insumos, entonces esa hipotética competitividad se pierde, primera cosa. Segunda cosa, siempre se ha dicho que hay que fomentar las exportaciones, y las exportaciones no se pueden fomentar agregándole impuestos. Lo que se tiene que hacer es un tipo de cambio que realmente promueva la competitividad de las exportaciones. Y de hecho las empresas ya pagan impuestos, o sea, esto es agregar impuestos cuando el mismo presidente ha reconocido que la presión tributaria en nuestro país es muy elevada. Somos conscientes que hace falta un esfuerzo, pero creemos que el esfuerzo tiene que ser un poco más compartido. Y para compartir ese esfuerzo es que hay que aumentar la base tributaria. Nosotros sabemos que hay una gran cantidad de la economía argentina que funciona en negro. Bueno, tiene razón cuando pone la advertencia, todavía no sabemos finalmente qué va a resultar de este dólar, si es que se queda en 39, 38 pesos, en cuanto al impacto inflacionario. Claro. Porque eso también impacta sobre los insumos, sobre los costos en general. Hay que sí o sí aumentar los salarios en algún momento. Eso también representa... ¿Por qué? El tema de los salarios van a quedar muy atrasados. Lo primero que sabemos, y lo hemos notado, es que veníamos de una gran inflación y ahora, con una devaluación, nos empobrecemos todos. ¿De qué modo? Y porque nos aumentan los precios. Y ya lo reconoció Macri esta mañana. Dijo, va a haber más inflación y va a haber más pobreza. Va a haber más pobreza. O sea, la tienen clara. Por eso es que le van a dar más recursos a Stanley, la ministra de Desarrollo Social, sabiendo que va a quedar mucha gente fuera del sistema. Y que igual no va a alcanzar, porque van a dar ahora la AUH en septiembre y en diciembre. Son paliativos. Sí, son paliativos muy menores. Esos tienen algo, pero la pobreza se va a extender a más gente y los que son pobres hoy van a ser más pobres todavía. Que si bien no se ha dicho, probablemente la situación, la foto que ha dado el presidente hoy es una admisión de que en su eje principal no va a lograr el objetivo, que era bajar la pobreza. En esos términos no va a lograr su objetivo, que era el primario, dijo. Quiero que me juzguen por cómo disminuimos la pobreza, dijo Macri, al principio de su gobierno. Evidentemente, según sus propias proyecciones, no lo va a lograr. No, no, no. ¿Cómo se lo está juzgando? Mal. Seguramente si hoy hacemos una encuesta estará peor que la semana anterior y así sucesivamente. Esto no significa que esté mucho mejor la oposición. Sabemos el tema de los cuadernos, sabemos un montón de temas que hacen que por ahora no sean competitivos los demás. Pero hay un desencanto generalizado de aquellos que apostaron por este cambio, incluso del mismo gobierno, porque Mauricio Macri, primero, no fue claro en el diagnóstico, nunca podría haber planteado pobreza cero sabiendo realmente cómo estaba el país, un contexto internacional desfavorable. Tendría que haber sido más realista, más sincero y sobre todo apostar un plan de crecimiento, porque lo que vemos ahora es un plan, digamos, fiscal, que lo que busca es equilibrar las cuentas para tener el frente externo más resuelto, pero eso sería una transferencia del frente externo a la deuda interna. Por lo tanto, y él dice, bueno, no nos importan los votos y la verdad es que ponerse a contar votos ahora no es bueno. Le han cambiado las prioridades. Le han cambiado las prioridades. La urgencia. Y además, digo, perdón, antes de que pasemos a lo próximo, y digo, la desilusión, por más que logren avanzar y que esto mejore, es obvia, porque me parece que aquel al que no le alcanza para llegar a fin de mes, para poner la comida sobre la mesa, no tiene otro camino que desilusionarse, digo, es muy duro. Sí me parece que predominantemente, pese a esa situación tan dura, quieren sostener las instituciones y quieren sostener la continuidad de este gobierno. Claro, pero eso, perfecto, no tiene discusión. Eso no tiene discusión. No tiene discusión para la gran mayoría, creo yo, que valoran hoy por hoy las instituciones, la continuidad y entendiendo que va a haber elecciones en algún momento y que puede o rearmarse este proyecto o surgir otro alternativo. Pero que la democracia sea siempre con las instituciones fuertes y no aquellos que quieren que se caiga todo por intereses para salvarse de ellos. Tampoco les importan las personas pobres y las que no llegan a fin de mes, definitivamente. Les interesa su situación personal. Carlos, nos queda una placa final para hacer una lectura. Bueno, sí, vamos a compartir el estudio de la Fundación Ideal, local, está planteando cómo es el impacto en cuanto a los derechos de exportación, el impacto en Mendoza. Los productos primarios, entonces, van a tributar 4 pesos por dólar. Las manufacturas de origen agropecuario, 3 pesos por dólar. Las manufacturas de origen industrial, 3 pesos por dólar. Combustibles de energía, 3 pesos por dólar. Esto en cuanto a los derechos de exportación. Y el impacto que va a provocar en Mendoza, sector por sector, también lo ha analizado la Fundación Ideal. Vamos a ver, entonces, bueno, hasta aquí. Bueno, está claro que hay una preferencia por quien agrega valor agregado, ¿no? Quien pone un valor agregado frente a la industria de exportación primaria. Claro, sí, sí. Lo que a mí me llama la atención es que sea tan generalizado. Claro, esto habla de un plan a las apuradas. Se dice un fin de semana. Claro, no puedo tener tiempo para hilar fino. Con el agua al cuello, ¿no es cierto? Entonces, me parece que habría que hilar fino en algún momento y proteger algún sector o incentivar otro, ver qué es lo estratégico. Pero para eso se necesita un plan de desarrollo productivo y que piense en los equilibrios fiscales que son necesarios, como en una familia, como en un hogar. Pero a propósito de los ingresos. Digamos, uno está al frente de una familia. Lo que tiene que hacer es buscar en lo posible un trabajo rentable, tener buenos ingresos y no estar recortando hasta la comida. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Porque si no, realmente, me parece que no es el arte de gobernar. Pero en este momento parece que la oportunidad no estaba dada. Había que dar una respuesta, un golpe de timón rápido. De la agencia. Entonces fueron más con el hachazo que con el bisturí. Tenemos cómo sigue todo esto y sobre todo con un gobierno debilitado políticamente, acompañado por algunos sectores, con problemas internos, los radicales que van marcando la cancha, colaborando en algunos casos y en otros ya marcando también las disidencias. Se vienen meses realmente difíciles. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hacemos una pausa y ya volvemos. Con mucho gusto. Ya venimos con el central. Brother Plast Mayorista, media sombra polietileno y ahora incorpora la nueva tela de cerco color beige reforzada. Encontralo en ferreterías, corralones y casas de artículos de plásticos. Brother Plast. Este martes, en Jumbo, aprovechá bola de lomo o cuadrada de Novigy Ter Kilo a 169 pesos y nalga de Novigy Ter Kilo a 179 pesos. Jumbo, te da más. La comunidad educativa sale a la calle por Más para Educación. En el marco de la llegada del G20 a Mendoza, caravanazo, martes 4 de septiembre, previo de la Virgen, 18 horas, el grito de Más para Educación crece. ¡Vamos! 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 Ahora es cuando. Subte, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. En Río Shop Deco, le ponemos el pecho a la inflación. Mantenemos los precios, descuentos y financiación. Mira, Rack de TV, contado 20% descuento, 2.799 pesos. Río Shop, en el Hiper Libertad de Godoy Cruz. Destapa tus piernas con la nueva Huecochea Cover. La primera base para piernas. Sus microesferas de color estallan en cada aplicación, dejando un tono parejo y natural. No tiñe la piel, ni mancha la ropa y se va cuando te bañas. Disimula imperfecciones, hidrata e ilumina. Destapa tus piernas. Nueva Huecochea Cover. Préstamos personales de Montemar. Este mes, llévate hasta 400.000 pesos y hasta 3 cuotas de regalo. Pedí no online en montemar.com.ar Construí y ahorrá con estas super ofertas. Piso cerámico 43x43, gris brillante, 139 pesos el metro cuadrado. Piso cerámico 33x33, blanco o negro, 135 pesos el metro cuadrado. Te esperamos en Casa Fácil. Acceso Norte y Manuela Azaes de las Heras y en Casa de las Cerámicas. Salta 1843 de Ciudad con el respaldo de Hipercerámico. Si te sentís libre, te sentís seguro. Seguro para bicicletas. Triunfo Seguros. Siempre cerca tuyo. Con Teatrical cuidar la piel de tu cara es mucho más accesible. Con esta, la roja, disminuís arrugas. La del bote amarillo, aclara las manchas y tiene filtro solar. La verde para humectar. Y la lila para desmaquillar con efecto detox. No te las pierdas. Nueva Teatrical con células madre. Mar del Plata. Ida y vuelta, 10 días, 7 noches. Hotel Versalles, 4 estrellas. Desde 12 cuotas de 815 pesos. Efectivo, 7999 pesos. Viajar es posible. En La Base Motos, las mejores promos para enamorarte de tu moto. Consulta por tu brava nevada 110, rayo disco por 48 pesos por día. O por tu moto mail XMM 250 por solo 129 pesos por día. Visítanos en Facebook, La Base Motos Central. Todos tenemos un sueño que cumplir. Un sueño que nos motiva. Estamos para acompañarte a alcanzar ese sueño. Desde 1965, transformamos estudiantes en profesionales. Sueños en realidades. Universidad de La Concagua. Tu sueño. Nuestra meta. Inscripciones abiertas. UDA.EDU.AR Nuevo Pampers Comfort Sec. Con revolucionarios Extra Sec Pots. Mantiene tu bebé hasta dos veces más sequito y hace que el pipí desaparezca. Vos también te vas a preguntar, ¿dónde está el pipí? Pampers. Amor, sueños y juegos. Vagovit presenta el primer tratamiento multitensión. El efecto es inmediato. La mirada se ilumina. La expresión sin cansancio. Una crema de textura liviana que logra rasgos descansados al instante. Reafirma el contorno facial y alisa arrugas instaladas. El contorno de ojos aclara ojeras desde la primera aplicación. Disminuye bolsas y tiene efecto tensor en toda el área. Nuevo tratamiento Vagovit Pro Lifting. Crema y contorno de ojos. Un efecto lifting superior. Vení, vení. Tengo una excelente propuesta para vos. ¿Estás pagando alquiler? Sé dueño. Ahora, con el master plan de Titulizar, podés tener tu vivienda propia con una cuota igual a un alquiler. Titulizar Sociedad Anónima. Teléfono 425 34 31. 41 minutos han pasado de las 20 y lo anticipábamos en títulos la posible venida del presidente de la nación a la provincia. Es que esta semana se realizan 8 reuniones dedicadas al empleo y la educación dentro de lo que son reuniones preparatorias de cara al encuentro del G20, los grandes países del mundo, a fines de este año, entre noviembre y diciembre. Bueno, la venida del presidente Mauricio Macri, de todos modos, aún está en duda. Desde el gobierno están esperando la confirmación de la misma. Consideran que el mandatario, a pesar de tener mucha ocupación estos días y estar muy concentrado en su equipo y en sus urgencias, consideran que va a tratar de dar señales de tranquilidad, sobre todo a los grandes países del mundo y sus delegados que lleguen a Mendoza. Bueno, como Pablo lo señalaba, esta semana entonces habrá encuentros de ministros de Educación y de Empleo, del Grupo de los 20, en los que se van a abordar en estos encuentros oportunidades y desafíos, nada más y nada menos que, fíjate sobre qué tópico, el futuro del trabajo. Bueno, esto va a estar concentrado, si bien empieza mañana mismo, empezaron ya las acreditaciones, va a estar concentrado entre miércoles y jueves, les estaremos mostrando, por supuesto, qué se está debatiendo, qué aporta y qué puede significar la presencia de muchos países aquí en la Argentina, porque Argentina, nuestro país, preside el G20 circunstancialmente. Pero digamos que la presencia de grandes potencias en este contexto del país no es inocente ni tampoco va a pasar inadvertida, porque movimientos sociales, organizaciones políticas, económicas y sindicatos van a movilizarse por las calles de Mendoza y se han concentrado, se han convocado para mañana. Bueno, pasa siempre en este tipo de eventos que están quienes quieren mostrar su descontento y en este contexto me parece de crisis, sobre todo lo que está pasando en los últimos días del jueves para acá en nuestro país, más todavía. Es de esperar, por supuesto. La convocatoria de estas manifestaciones están previstas para mañana a las 6 de la tarde, pero la noticia, probablemente lo que más captura nuestra atención es la posible dejada del presidente. No está confirmado por la provincia de Mendoza, pero estaba dentro del programa presidencial, aunque probablemente un poco desvirtuado en estos últimos días. Cambie o no cambie dólares, tenga la oportunidad o no de hacerlo. Todas las miradas están puestas en la cotización del billete verde, porque eso, ustedes saben, tiene un efecto dominó en el resto de la economía. Era clave saber cómo se iba a mover el mercado a partir de los anuncios oficiales, pero bueno, fue un lunes raro porque el mundo no se movió como todos los días, sobre todo porque había feriado en los Estados Unidos y esto hizo que muchos de los operadores probablemente no operaran. Bueno, y sin embargo, casi no se movió. La divisa norteamericana cerró en alza, rozando los 40 pesos, y digo, casi no se movió porque el pasado viernes había estado más o menos en la misma línea, que fue el último día hábil. Bueno, a pesar de las medidas oficiales y de la intervención del Banco Central, el billete en promedio en el país ascendió un peso, un peso 0,4 fue en bancos y casas de cambio en Buenos Aires. Aquí llegó a los 40 pesos, operó allí, oscilaba, pero bueno, a pesar de las medidas oficiales y de la intervención con 100 millones de dólares, subió levemente. Creo que los anuncios del presidente van en la dirección correcta. Hoy por hoy, además, el mercado cambiario está operando de una manera limitada, por cuanto es feriado en los Estados Unidos, y eso de alguna manera restringe la operatoria. Siempre que hay feriado en este gran mercado que es Estados Unidos, todo el mercado en general, no solamente el cambiario, sino el mercado de capitales, particularmente en Buenos Aires, reduce significativamente su operatoria. Con lo cual el precio del dólar hoy no puede tomarse como una referencia válida y mucho menos, digamos, afirmar que la leve suba que tuvo después del discurso del presidente obedece a sus anuncios. Sin duda, el factor incertidumbre y particularmente, digamos, la incertidumbre política hace que, digamos, el tipo de cambio siempre tienda a crecer o a subir. Si estas medidas se van apreciando como efectivas, como que en la práctica se concretan y efectivamente se traducen en una disminución del déficit fiscal, en mi opinión, el dólar debería bajar incluso. Entiendo que el tipo de cambio actual es un tipo de cambio alto, superior al de equilibrio, en mi opinión, y respondió a un concepto que se llama overshooting cuando se produjo esta incertidumbre fuerte el jueves pasado, por ejemplo. El aumento del dólar no está exento en el mundo del fútbol y muchísimo menos en la selección nacional. ¿Usted quiere saber por qué? Bueno, va a tener que esperar porque lo primero que le voy a contar es que hoy comenzó la mini era de Lionel Scaloni al frente del seleccionado argentino entrenando en los Estados Unidos para enfrentar el próximo viernes, en realidad madrugada del sábado porque el partido empieza a las 12 de la noche, a Guatemala y el próximo martes hará lo propio pero New Jersey y a las 9 de la noche ahora Argentina enfrentando a Colombia. Dos bajas de último momento para la selección. Una es la de Gabriel Mercado que sufrió la fractura en el cúbito de su brazo derecho. Hoy fue operado con éxito y tendrá que esperar para volver a las canchas. Y la otra es la del Totosalvio que marcó un gol para el Benfica pero se volvió a lesionar esta vez en el tobillo por eso Scaloni convocó a Renzo Sarabia. Aymar y Walter Samuel van a acompañar al técnico de la selección nacional para estos partidos. ¿Y por qué les decía recién lo del aumento del dólar que está directamente relacionado con la selección nacional? Porque los contratos de los jugadores y los entrenadores se hacen en dólares pero con un precio pactado de antemano. Por ejemplo, Pablo, si a vos te ofrecen que vas a cobrar pongámosle un ejemplo mil dólares por mes pero con el dólar a 30 pesos nuestros vas a cobrar en pesos el equivalente a esos dólares. Ahora, si el dólar sube vos vas a seguir cobrándolo a 30 pesos porque ya lo tenés firmado. Algunos jugadores hoy quieren modificar esos contratos. Ah, claro. Bueno, lo que tiene que ver con los técnicos es lo siguiente. De los dos que más en mente tiene el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio Chiquitapia uno es Mauricio Pochettino el hombre del Tottenham que tiene un contrato millonario en Inglaterra lo cobra en dólares en dólares billete algo que no afecta su economía en lo más mínimo está muy cómodo en Inglaterra está muy bien el ex hombre de Newbells All Boys de Rosario y el otro ¿se acuerdan lo que yo les contaba el viernes? ¿no, de Pablo? Sí. Les dije un nombre ¿ustedes lo anotaron? Sí. ¿Qué nombre les dije? ¿Almirón? No, Gerardo Martino Ah, Martino Almirón quedó en la vez anterior Me había olvidado, Gonza Ustedes dirán Martino también tiene un contrato en dólares en Atlanta United en los Estados Unidos pero para cuando lo vayan a buscar a fin de año Martino ya no va a tener más contrato porque va a haber terminado y se quiere volver a la Argentina Ahí está entonces No, pero nada más Bueno, gracias Gonza Momento de compartir con ustedes las actividades culturales que difunde la Muni de la ciudad de la capital ¿De la ciudad de Mendoza? ¿Qué estoy diciendo? Está muy bien Igual Desentierro La propuesta de un programa radial en vivo con noticias, destinos de distintos segmentos informativos de la provincia de Mendoza en el siglo XIX Mirá que linda propuesta Sí, para este miércoles a las 12 horas en el Museo de la Area Fundacional Aprovechelo ¿El tiempo? Para contarle qué va a pasar en las próximas horas Tuvimos una tarde cálida La verdad que sí Estuvo muy agradable a pesar de que esta mañana amaneció fresco Ahí vemos los valores 18.6 hasta ahora 3.5 la mínima como vos lo señalabas baja Se sintió en la mañana aunque la máxima nos dio 23.4 en la tarde de este lunes Gran amplitud térmica fíjate 20 grados de diferencia Y bien lindo el inicio de esta semana Martes, miércoles y jueves Mañana 8 grados de mínima 28 de máxima Para el miércoles 11 la mínima 27 la máxima Refresca un poco el jueves 15 de mínima 21 de máxima Poca nubosidad Pausa Ya venimos con más del Central No se vayan En Vea Cuidamos lo tuyo Este 4 de septiembre Cuarto trasero de pollo El kilogramo 46 pesos Papa cepillada El kilogramo 14 pesos con 90 Naranjas El kilogramo 22 pesos con 90 Vea La luz azul de las pantallas Causa fatiga ocular Y daño en la retina Protege tus ojos Con Ferax Blue Blocking El nuevo tratamiento Que bloquea la luz azul Para que vos continúes Con tus tareas Sin cargo Con la compra De tu armazón En óptica latino La Valle 45 Mendoza y Sucursales Peterson Tiel y Cruz Comunica que ya está en obra La refuncionalización De la primera etapa De Avenida Costanera Entre calles Buenos Aires Y Alberdi A través de reparación De calzadas Aceras Y ampliación de puentes Con rampas De movilidad reducida Creación de dársenas Para giro a la izquierda Colocación de semáforos Inteligentes Modernización de luminarias Y reparación de acequias De este modo Se agilizará el tránsito Jerarquizando las áreas Parquisadas Seguimos haciendo Lo que hay que hacer Irrigación informa A la comunidad de usuarios Que el próximo 4 de noviembre Se elegirán Nuevas autoridades Para las inspecciones De cauce Su voto designará A nuevos inspectores Y delegados Que por 4 años Administrarán el presupuesto De la inspección Y velarán Por la distribución Del agua En canales e hijuelas Participe Entérese Y consulte El cronograma electoral En www.irrigación.gov.ar Departamento General De irrigación La cantidad incorrecta De metros cuadrados La cantidad justa De malta Por eso Suave y refrescante Concretamos tus sueños Concretamos tus proyectos Somos la empresa Líder de la región En producción Y comercialización De hormigón elaborado Buscanos en Facebook Premix Hormigón Elaborado Cuando hablamos de calidad Seriedad Responsabilidad Y puntualidad Solo podemos pensar en JR Milioti Taller integral Una marca registrada Para la reparación De tu vehículo 25 de mayo 2275 Las Heras Teléfono 448 7588 Vuelve a Mendoza La Expo Mundo Experto 7 y 8 de septiembre En el Estadio Marena Más de 100 marcas líderes Importantes premios Más de 70 capacitaciones Y mucho más Preacreditate gratis En expomundoexperto.com.ar No te lo pierdas Todo lo que quieres Está en Sport Total Y modas deporte En un solo lugar Sport Total Es todo lo que buscas Comprá online En sporttotal.com.ar O vení a nuestras sucursales Sport Total Todo lo que buscas En un solo lugar Cuando se trata de soluciones Nadie mejor que Provencred Llévate 10, 20, 30, 40, 100 Y hasta 400.000 pesos Ahora en cuotas más chicas Venís Charlamos Y listo Te vas con la solución Es fácil Es rápido Provencred Soluciones para vos Si te sentís libre Te sentís seguro Seguro para bicicletas Triunfo Seguros Siempre cerca tuyo En Bicicletas Evolution Aprovecha plan canje En bicicletas y aparatos De gimnasia En 12 o 18 cuotas Trae tu usada O envíanos una foto Por Whatsapp Al 261-691-4495 Aprovecha los mejores precios La mayor financiación Y variedad Bicicletas Evolution Godoy Cruz Y Costanera Guaymallén Ganale al frío Vení al galponazo Termotanque señorial 30 litros Alto rendimiento calórico Muy bajo consumo de gas Llévatelo Con un 15% de descuento Con todos los medios de pago Frío Vení al galponazo Tu piel Toma vitamina Todos los días ¿Vitamina? ¿Qué vitamina? Si nos falta vitamina A Muchos de nuestros órganos No funcionarían correctamente Especialmente la piel Usa Vagovit A Todos los días Para incorporar La cantidad necesaria De pura vitamina A La piel Se llena de vida Recuperando su elasticidad Y luminosidad Y tu piel ¿Ya tomó su vitamina? Vagovit A Pura vitamina A Todos los días Cinco minutos faltan para las 21 Tiempo atrás La dirección general de escuelas Al tiempo que publicaba la resolución Sobre la nueva política Sobre los institutos de educación superior Decía que a fines de agosto Iba a hacer un corte Iba a ver cuáles eran las carreras Que iba a considerar prioritarias Hoy se dio a conocer Hoy se dio a conocer esa lista Publicaron entonces cuáles son las carreras Que van a tener prioridad En la mayoría de los casos Tiene que ver con profesorados Vamos a detallar cuáles son Cada uno de estos También dijeron que no están pensando En crear ningún nuevo establecimiento Pero que los alumnos que estén cursando ya una carrera Podrán terminarla porque no se va a cerrar ningún instituto Eso hay que dejarlo en claro Van a seguir con las ayudas Las ayudas establecidas De todos los chicos que están cursando Por estos tiempos Pero además Vamos a ver que ninguna carrera se va a cerrar Salvo La excepción de que Aquellas que no son consideradas prioritarias Probablemente no tengan Los mismos subsidios que hasta ahora Pero estas son las que a juicio Del gobierno de la provincia Y después de revisar algunos números Que tienen que ver con La demanda laboral En cada una de las regiones Son las que va a potenciar Profesorado de inglés De enseñanza primaria De matemática Además física, química, geografía Y educación especial Esto es lo que tiene que ver con formación docente Pero en lo técnico profesional hay que sumar Enfermería, nuevas tecnologías y minería Petróleo y gas, construcciones Y aquellas que están relacionadas Con el planeamiento estratégico regional Estas son entonces las que han sido Detalladas, podríamos decir Por la Dirección General de Escuelas Como carreras prioritarias Según la resolución vigente Y a pesar de las múltiples protestas Cada año se revisarán Las variables principales Los considerandos que tiene esta resolución Respecto de cantidad de alumnos Respecto de las oportunidades de empleo De cada una de las regiones Y también las perspectivas políticas De desarrollo del país De la provincia y de los municipios Como para saber ¿Qué carreras son consideradas prioritarias? Bueno, sabíamos que continúan Las medidas de fuerza tomadas por los docentes E investigadores universitarios Porque no hay arreglo salarial De hecho, hoy comienza Podríamos decir La quinta semana de protesta Ya que las partes no lograron un acercamiento Vamos a recordar que los docentes Llevan adelante una protesta En reclamo de un 30% de aumento salarial Y hasta ahora Todos los encuentros Han sido infructuosos Los encuentros que se iban a retomar En el día de hoy Hubo un cuarto intermedio Y esto demoró un poco El encuentro Hasta las 7 de la tarde Por estas horas Probablemente podamos tener Algunas novedades En unos minutos No sabemos si está progresando o no Porque la reunión Que están sosteniendo en estos minutos Es a puertas cerradas Pero hoy pasaba esto En el ámbito de la Universidad Nacional de Cuyo Sí, a las 5 de la tarde Este era el panorama En lo que es el ingreso a la ciudad universitaria Ahí donde está la rotonda de inicio En el oeste de la capital Donde está la ciudad universitaria Los alumnos decidieron Cortar el ingreso de autos Y solamente se podía ingresar A las distintas facultades De manera peatonal Lo que se votó en la asamblea educativa De la semana pasada Es tomar los ingresos A la Universidad Nacional de Cuyo Los dos En este momento Se han cortado los dos Desde las 8 de la mañana Hasta las 20 horas Como medida de fuerza Sumándonos al reclamo De nuestros docentes Y sumando el reclamo estudiantil De mayor presupuesto Para educación Es que se ha decidido En la asamblea De la semana pasada Hacer esta medida de fuerza Estamos viviendo un recorte De presupuesto gigante A nuestra educación Realmente recorte en becas Recorte en dinero Estamos por recibir 13 mil millones de pesos En su ejecución De nuestro presupuesto Ya recibimos Un 3 mil millones de pesos En recorte A principio de año Y además se suma El conflicto salarial De los docentes A quienes no han llegado A darles ninguna solución Está con su nena ¿Hasta dónde tiene que Trasladarse caminando? Hasta el jardín Y de ahí al trabajo ¿Le queda bastante Por caminar? No, no, no es mucho Me parece bastante coherente El corte que han hecho Y también me parece Justo el reclamo Así que bueno Si bien es una molestia Pero es algo Que es necesario hacerlo Y tampoco estorpece Tanto el paso Porque tampoco hace Tanto frío Ni... No molesta He pedido que me vengan A buscar Porque no puedo caminar Porque tiene que haber Libertad para quienes Quieren entrar Y para quienes Y para aquellos Es una coerción Uno Digamos Está coercionado Le pregunto a la policía O que está en seguridad Y me dice Que no hay órdenes Me voy a poner serio ¿Cómo le va Fraco Vallegría? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? El viernes quedamos en algo Me iba a traer buenas noticias ¿Qué pasó con el Super Que soy 2000? Son malas las noticias Son malas las noticias ¿Te tengo que enojar? No, ¿por qué? Porque si me enojo Viene con buenas noticias Fui muy light el viernes Pero qué pasa si lo sorprendo De aquí hasta que termine el informe A ver, cuéntame Bueno, le digo Empiezo por las malas Sí, que tienen que ver Con el Super TC 2000 Porque en Santa Fe Donde se disputó Una de las carreras especiales Que tiene el calendario Como es en el circuito callejero Estuvo a punto de no correr Cuando usted juega un videojuego Sí Bueno, mucho más sofisticado Obviamente la tecnología La tecnología que tiene el Super TC 2000 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me trae buenas noticias? Sí, son buenas porque son del ámbito local Siempre son buenas Pero tal vez no es la que usted esperaba Bueno, se disputó la quinta fecha En San Martín del Zonal Cuyano Así el automovilismo nuestro El autóctono Nazareno Moseta En el turismo pista 1.4 Gabriel Castillo Con un Chevrolet En el TC Cuyano Y Gabriel Moyano En la promocional Fiat Categoría que estamos viendo Fueron quien Categoría que implementó La vuelta Joker Con un atajo En dos oportunidades Fueron los ganadores De esta quinta fecha Del Zonal Cuyano En el autódromo de San Martín Bueno ¿La buena? La buena ¿Cuál es la buena? La buena llegó de la mano De Gabriel Fernández Mendoza se ha caracterizado A lo largo de los años Por tener crossistas O pilotos de motocross De altísimo nivel Por recordar alguno El flaco Marcelo Sánchez Bueno, Gabriel Pipío Fernández Se quedó con El campeonato argentino De motocross En la categoría de MX3 Si hubiese algún efecto de radio Me podrían aplaudir Escucha, escucha la música Ahí está Voy a hacer Fantástico Lo de Gabriel Fernández Quedándose con Un podio notable En la penúltima fecha Del campeonato Que se disputó en Tucumán Y eso le alcanzó Una fecha antes Le alcanzó Para ser el campeón De la categoría De los más veteranos Como le llaman a algunos La MX3 Bueno La zafó sobre el final La zafó La saqué adelante Lo veo el viernes Sepa Yo el viernes voy a ser Mucho más severo Bueno Está bien Está bien ¿Qué pasa si le hago Una vuelta rápida y le clavo La pol? ¿Lo espero el viernes? Nos vemos el viernes No, Pablo Seguimos con ustedes Gracias Todos lo esperamos el viernes Que venga Y que cumpla Y que cumpla Bueno, gracias a ambos Noticias que nos sirven También para Distendernos un poquito Porque volvemos A la parte más dura Tal vez de la información Hoy, ustedes saben Ha habido anuncios En el marco De lo que es la economía Y entonces volvemos A la cuestión de la pobreza Y ahí Es muy doloroso Lo reconoce el propio gobierno Y ha tomado una serie de medidas Para contener Lo que puede ser Impacto más grave Que es sobre la pobreza Fuimos a buscar A la gente que está trabajando Con los sectores más vulnerables Por caso Barrios de Pie Esta organización Político Barrial Que Bueno Ayuda A los sectores más desfavorecidos Y tiene un diagnóstico Muy cercano Muy de piel Sobre Qué puede pasar Qué está pasando Y qué puede pasar Con las medidas económicas Sobre todo lo que venimos diciendo Desde hace ya tiempo Pablo Cada vez más gente Asistiendo a merenderos ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que en definitiva Están tratando de apagar Un incendio Con un vaso de agua Porque la verdad Que la situación de pobreza Se ha incrementado Se ha profundizado Y sobre todo Esta devaluación Y la inflación Impacta fuertemente Los alimentos de primera necesidad Por ejemplo Habló de un refuerzo En el plan alimentario Para los comedores Y eso sería muy importante Nosotros Qué es lo que O sea Cuando empezó el año Teníamos 138 merenderos Funcionando Hoy estamos cerca de 200 Y observamos Un crecimiento muy importante De la demanda De familias Que se acercan A los merenderos ¿Qué alimentos necesitan Que no están llegando ahora? Y ahora por ejemplo Estamos teniendo Algunos problemas Con la harina Con el azúcar ¿Y el tema De los precios cuidados Porque no alcanzan Sería importantísimo Que el programa De precios cuidados Existiera? A nosotros Nos parece Que además De generar precios cuidados Tendría que haber Un control mucho más fuerte Sobre los formadores De precios El Estado A nivel nacional Se ha retirado En el último tiempo De la regulación De los precios Y sobre el control De la inflación Y esto ha generado Que haya una fiesta Por así decirlo En los sectores Formadores de precios Supermercadistas Y grandes Y grandes empresarios Bueno, pasaron 6 minutos De las 21 Desde ese tiempo ya En las distintas ediciones De noticias Julián Cháver Ha encarado el seguimiento De un caso Que es muy emotivo Para nosotros Porque desde el primer día Prácticamente Hemos estado allí A través de Julián Y desde ese primer día En que lo conocimos Hasta hoy Ha cambiado Considerablemente Su vida Hola Julián ¿Cómo estás? ¿Cómo están? No la vida de Julián Sino la de Jorge K Exactamente La mía también Me casaron Tuve una niña ¿Cómo me casaron? Sí, sí Lo hablamos otra vez En otro momento Estuvimos ahí Y me consta Que lo hizo Por propia voluntad No veían por atrás Los grilletes En mis pies Bueno El tema cuál es Que esto Salió del canal Conocimos el caso de Jorge Pero muchos lo tomaron A partir de eso Por ejemplo Los chicos de la escuela Abelino Maure Que de alguna forma Lo apadrinaron a Jorge Fueron a conocerlo Juntaron Mercadería En una primera oportunidad Y cuando les contamos Que Jorge Necesitaba ampliar su casa Para vivir con su familia Porque la municipalidad Le hizo la casa Pero es una casa chica Necesitaba ampliarla Para que su madre Estuviera con él Los chicos lo tomaron Como propio Los chicos de la escuela Abelino Maure Vamos a decir Vamos a decir de quién es la idea De Valentina Ovejero La hija de Sergio Ovejero Nuestro compañero Dijeron Vamos a juntar ladrillos Y lo que fue maravilloso Es que iban Casa por casa En el barrio bancario Y le decimos Necesitamos un ladrillo Y qué decía la gente Si te toca No tengo ladrillo Lo conseguís Un ladrillo por familia Todos tienen que traer ladrillo Juntaron 700 ladrillos Muy bien Así que Jorge Ahora tiene Los ladrillos Ha quedado muy En contacto con esta gente Y qué quiere hacer Jorge Si ustedes se acuerdan Una de sus sueños No cumplidos Y que tiene que cumplir Quiere ir a la escuela Jorge todavía no sabe Leer y escribir Pero él quiere ir a una escuela No quiere que venga Una maestra a su casa Quiere ir a una escuela integrado Quiere estar En una escuela con los chicos Tiene 26 años Pero todavía está a tiempo Claro Por todo lo que no vivió Si les parece Porque realmente es muy emocionante Y habiéndoles contado esto Vemos el video que preparamos De cómo fue el recibimiento Cómo él conoce a los chicos Cómo los chicos le conocen a él Y todo lo que se lleva Además de lo material En esta visita a la Escuela Maura Yo no voy a avergonzarme De estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy No bajaré mi bandera Cada paso y cada huella Nunca es única ¿Qué haces? ¿Estás contento? Sí Excelente Bienvenido Muy bien ¿Te están esperando todos adentro? Ya veo Me imagino también ¿Vamos a ir a saludar? Sí Pienso seguir Mejor de tu sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte Si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y soy solo el amor Descargaré tu alma a esa flor Y olvidaré su sexo y color Yo soy igual a ti Estreba un poquito Y se me aceptó Yo soy solo el amor Un besito Quería agradecerles por la colaboración que me han dado Que me han ayudado Y estoy muy contento por venir aquí a la escuela Poder conocer a todos ustedes que me han ayudado Y eso quería decirles Y muchísimas gracias Que Dios los ayude a ustedes también No voy a cambiar la historia de Osteamérica Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Que ahuyente a un hombre que grita Pienso seguir El borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y eso no es solo el amor Rescata de tu alma Y eso no es solo el amor ¡Porque, porque, 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 porque! Bueno, qué lindo, Juli, ¿no? Sabés que pensaba que así como las malas vienen todas juntas Las buenas también vienen juntas Viste que a todos nos ha pasado cuando ha estado en la mala Y que después de una mala viene otra mala y otra mala Y vos decís, bueno, esto va a pasar y van a empezar a venir las buenas Pobre, Jorge, porque la verdad que los veintipico años de vida que le vinieron las malas Algo hemos contado acá, son de terror realmente Pero bueno En toda índole, humanamente y materialmente Estamos ahí con el tema de la documentación, Juli No quiero que dejemos de decirlo Tiene una residencia y está muy complicado el tema de su pensión Porque está muy trabado con el consulado de Bolivia Pero está trabajando mucho, lo vamos a decir La municipalidad de Lavalle realmente ha sido mucho más difícil de lo que pensábamos Pero bueno, ya va a salir Y lo que le decíamos, ¿no? Cosas que para nuestros hijos son A ver, un derecho que ni se les ocurre no tener como ir a la escuela Bueno, Jorge lo puede estar pensando ahora con veintiséis años Pero qué lindo sería que él empiece a vivir, a socializar, a tener amigos Que lo visiten en la casa, que pueda ir a la escuela Que pueda pasar por lo que han pasado todos nuestros hijos Veinte años después de lo que debería ser Pero no importa, tarde pero que sea Todo llega Realmente emociona y emociona ver lo que él siente en contacto con los chicos Porque le ofrecieron en su momento que la maestra vaya a su casa Pero él quiere ir a la escuela Está bien, quiere estar con los demás Gracias Julián Nos metemos en la situación, en el juicio y la sentencia Que conocimos hoy sobre el caso Fortunato Y lo anticipaba Sofía Fernández, lo va a desarrollar ahora Sofía, adelante Sí, en horas de la tarde, promediando las 14.30 Comenzó nuevamente esta sentencia que se había dado un cuarto intermedio Después de haber escuchado a la mamá de Genaro Fortunato Un testimonio que hasta entonces no se había conocido Ni siquiera la voz de la madre de Fortunato Porque siempre el que hablaba era su papá Y fue muy conmovedor Le habló directamente a Julieta Silva Le dijo por qué había hecho lo que había hecho Que Genaro sentía muchas cosas por Julieta Que tenía planes con Julieta Fue la parte más conmovedora de esta jornada Julieta Silva respondió con el silencio y con lágrimas en los ojos Se la vio muy conmovida a ella, por cierto E incluso no dio su última palabra como estaba previsto Se esperaba mucho que podía llegar a decir Julieta Silva En esta última instancia que tenía para defenderse Después se dio un cuarto intermedio Y finalmente el tribunal número uno de San Rafael Dio la sentencia ¿Para sorpresa de muchos? Sí, porque se esperaba la verdad Otro tipo de sentencia Quizás más años de condena para Julieta Silva Pero ¿Qué dispuso el tribunal? Lo escuchamos ahora El tribunal por unanimidad falla Primero Condenar a Julieta Silva Macaño A la pena de 3 años y 9 meses de prisión Y 8 años de inhabilitación especial Para conducir vehículos automotores Con más accesorios legales y costas Por resultar autora responsable Del delito de homicidio culposo agravado Artículo 5, 45 y 84 bis Primer párrafo del código penal Por el hecho ocurrido en San Rafael Provincia de Mendoza El día 9 de septiembre del 2017 Atribuido según requisitoria fiscal De situación a juicio De fojas 1264 barra 1286 Segundo Encontrándose detenida Con prisión preventiva Bajo la modalidad dispuesta En resolución de fojas 776 Vuelta Continúa en tal estado Bajo idénticas exigencias Disponer que los fundamentos De la presente sentencia Sean leídos el quinto día hábil Posterior a la fecha A las 20 horas Artículo 412 del código procesal penal Cumplase Oficiense Comuníquese a quienes correspondan Y oportunamente Archívense los autos Bueno, finalmente entonces Julieta Silva Ya está en su domicilio Con sus dos pequeños hijos Tras la disposición Del Tribunal Colegio de San Rafael Muy bien Gracias Sofía Muchas gracias Hasta aquí La información 21 con 15 minutos Ya se viene Intratables por la pantalla del 7 Vos no te podés mover de allí Seguramente Bueno, una nueva propuesta De la pantalla del 7 Con muchos de los temas Que hemos planteado A nivel informativo En nuestra edición Del Central Puestos en profundidad Por el equipo de Intratables Así que no se lo pierda Bueno Quedan todos invitados Y por supuesto Sigan en la compañía del 7 Hasta mañana Sigan en la compañía del 7 Sigan en la compañía del 7 ¡Gracias! 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 La Nación presenta Conexión Batimóviles Llega la colección oficial de los increíbles vehículos del superhéroe de Ciudad Gótica Espectacular lanzamiento Facículo más réplica a solo 349 pesos con 90 Búscalo en tu kiosco La Nación Vuelve a Mendoza la Expo Mundo Experto 7 y 8 de septiembre en el Estadio Marena Más de 100 marcas líderes Importantes premios Más de 70 capacitaciones Y mucho más Preacreditate gratis en expomundoexperto.com.ar No te lo pierdas Durante el embarazo traté de aceptar los cambios de mi cuerpo Y de llevarlo lo más relajada posible Hasta que vi las primeras estrías Me parecieron primero dos rayitas chiquititas Al costado de la panza Y después como que se multiplicaron Yo uso Cicatricur Gel Para cicatrices y estrías Su fórmula ayuda a mejorar el tamaño y el color de las estrías Resultados a partir de las 8 semanas Mi piel está como mucho más suave Se me notan mucho menos las estrías Está más linda Cicatricur Gel The Gospel Festival Un recorrido desde el Black Spirituals Hasta el Gospel Contemporáneo Grupo Gade Y el coral Víctor Volpe En un espectáculo único No te lo podés perder Es una producción de Grupo Gade Gospel Himnos Adoración 8 años de amor 8 años de baladas románticas Y cálida compañía Septiembre Mes aniversario FM1 La radio romántica más escuchada en Mendoza FM1 96.1 El aire Tiene perfume de mujer Vagovit presenta el primer tratamiento multitensión El efecto es inmediato La mirada se ilumina La expresión sin cansancio Una crema de textura liviana Que logra rasgos descansados al instante Reafirma el contorno facial Y alisa arrugas instaladas El contorno de ojos aclara ojeras desde la primera aplicación Disminuye bolsas Y tiene efecto tensor en toda el área Nuevo tratamiento Vagovit Pro Lifting Crema y contorno de ojos Un efecto lifting superior Los temas más relevantes del día Y las mejores entrevistas De la mano de Alejandro Fantino De lunes a viernes a las 23.15 Animal y sueltos Nos vemos en el 7 Ariel te trae su máxima innovación en el lavado Un jabón más concentrado Más poderoso Limpieza impecable con menos de una tapita Ahora a tu alcance El mejor Ariel de la historia en Argentina Tengo algo que te va a encantar Llegó Teatrical a la Argentina Una crema que tiene células madres de una flor asiática Tenés que probarla A ver Tiene una textura super liviana Que rico A mi ya me contaron como usarla Separo la piel y aplico Teatrical Única con células madre de la flor butleja Davidi Humecta la piel intensamente Absorbe rapidísimo Y mirá todo lo que trae Una crema como esta No te la podés perder Nueva Teatrical con células madre Los gérmenes se esconden Donde menos te lo imaginás Prueba el nuevo Lizoform Limpi Inodoros Adhesivo Se adhiere directamente al inodoro Sin entrar en contacto con las canastas sucias Rinde hasta 5 semanas Essie Johnson Una compañía familiar Bueno Arrancamos a entrenar Le dimos duro hoy Para que no nos duera nada Usamos el nuevo Venguer Desinflamante Alivia el dolor y la inflamación localizada Es para todo tipo de lesiones Nuevo Venguer Desinflamante Imparable contra el dolor Ahora todos usamos Venguer Desinflamante Tu piel Toma vitamina todos los días ¿Vitamina? ¿Qué vitamina? Si nos falta vitamina A Muchos de nuestros órganos No funcionarían correctamente Especialmente la piel Usa Vagovit A todos los días Para incorporar la cantidad necesaria De pura vitamina A La piel se llena de vida Recuperando su elasticidad y luminosidad ¿Y tu piel? ¿Ya tomó su vitamina? Vagovit A Pura vitamina A todos los días Mi corazón Con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Tu voz Es nuestra voz Tu mirada Es nuestra verdad El periodista Un instrumento eficaz Opinión y análisis Real Sólido Más cerca de dos Más cerca De todos Periodismo Puro Nueva Cicatricura Aqua Defense La primer hidratante facial Antipolución Con Pollution Care Complex Brinda una hidratación Por 24 horas Y protege de las agresiones externas Para una piel elástica y suave Un escudo de hidratación Para mi piel Nueva Cicatricura Aqua Defense En la base motos Las mejores promos Para enamorarte de tu moto Consulta por tu brava nevada 110 Rayo disco Por 48 pesos por día O por tu moto mail XMM 250 Por solo 129 pesos por día Visítanos en Facebook La base moto central Tu piel Toma vitamina todos los días Vitamina ¿Qué vitamina? Si nos falta vitamina A Muchos de nuestros órganos No funcionarían correctamente Especialmente la piel Usa Vagovit A Todos los días Para incorporar la cantidad necesaria De pura vitamina A La piel Se llena de vida Recuperando su elasticidad Y luminosidad ¿Y tu piel? ¿Ya tomó su vitamina? Vagovit A Pura vitamina A Todos los días Ganale al frío Vení al galponazo Termotanque señorial 30 litros Alto rendimiento calórico Muy bajo consumo de gas Llévatelo Con un 15% de descuento Con todos los medios de pago Frío ¿Qué frío? Vení al galponazo Llegó Teatrical a la Argentina Una crema que tiene células madres De una flor asiática Tenés que probarla A ver Tiene una textura super liviana Que rico A mi ya me contaron como usarla Separo la piel Y aplico Teatrical Única con células madre De la flor butleja Davidi Humecta la piel Intensamente Absorbe rapidísimo Nueva Teatrical Con células madre Llega el exitazo nacional El oficial gordillo Para reír a lo grande Soy el oficial gordillo Y por primera vez Me voy a presentar Ahí en Mendoza En el salón Fader De el hotel Sheraton El sábado 6 de octubre A las 9 de la noche Anticipada La pueden conseguir En el Enjoy Casino O por internet Por miltique.com.ar Oriando a lo grande Vení a vivir una noche Con el mejor humor De gordillo No te quedes afuera Fenómeno Brava Influencia Todos tus sentidos Radio Brava 94.9 Brava.com.ar Redes Redes Brava en el 7 Hora de mover Brava Noticias En el suplemento escenario Diario 1 Fenómeno Brava Un universo Para que vivas La energía más positiva De Mendoza Acá escuchando La mejor radio de todas Con la mejor energía positiva Brava Brava Poné un tema musical Eso que escuchás Es el rap de involucrados Todas las mañanas Estamos con Mariano Te vas a enterar De todo lo que pasa En el Info Magazine Que entra en tu casa Involucrados 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 De lunes a viernes A las 10.30 Involucrados Nos vemos En el 7 Las mañanas Empiezan con todo Por la pantalla del 7 Desde las 6.30 El equipo de BDA Te levanta Con la información Que necesitas De lunes a viernes A las 6.30 BDA Nos vemos En el 7 BDA Pasar de cero a cien grados mientras nos tenemos. El tiempo que ya hemos pasado cambió mi concepto. Y lógico es desearnos y juntos no estemos. Sí, cuando tú vienes logras algo aquí. Una sensación que trae consecuencias en mí. Sí, me encanta que sacas lo que más... Buenas, 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 buenas. No hagas el negociero mío. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Arrancamos. Gracias por estar del otro lado. Saludamos a la gente de Canal 7 de Mendoza. Sí. Que nos está viendo a partir de hoy ahí en Canal 7. Un beso, un abrazo. Te mando un beso grande. Me encanta. Cada vez que voy a Mendoza, chicos, bajá del avión y yo te pongo una copa de Malbec en la mano. Al rato no sé ni dónde estás. No sé si estás en Mendoza, en San Juan o en Cierro del Fuego. Pero bueno, provisa hermosa, espectacular. Más allá de todo, de todo lo que podamos decir desde acá que estamos tan lejos es que los envidiamos. A los que pueden tener una vida más tranquila y brindando con vino tan rico. Aguante Mendoza, aguante Canal 7 de Mendoza y Canal 6 de San Rafael, Canal 8 de San Juan. Por supuesto también que nos están viendo. Por eso, amigos, los amigos de Cuyo, los saludamos. Los abrazamos desde aquí, desde Buenos Aires, desde América. A todos los que se suban cada noche a esta señal, ya no solamente en la Argentina, sino en el mundo que nos ven. Un abrazo bien, bien fuerte. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Un traguito de vino, ahora que vino me vendría. Hablamos de Mendoza, de San Juan, claro que sí. Saludo. Sí, bueno, de todo para contar hoy con respecto a la economía, el presente, el futuro en la República Argentina. Está uno de los mejores hombres que más fácil analiza la sociedad económica en este país, que es Willy Juan. ¿Cómo andas, Willy? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias por estar, ¿eh? Gracias a ustedes por invitar y un cariño a todos los queridos intratables. Bueno, quiero que nos cuentes absolutamente todos los anuncios de hoy. ¿Qué economía viene? ¿Qué va a pasar con la República Argentina? Estamos en momentos de una... Más que una tormenta, es un tsunami ya esto. Pero veremos cómo salimos, porque uno cuando se cae, lo único que tiene es que levantarse. No queda otro. ¿Más abajo? ¿Hay o no? No. Sí, 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 sí. Mira el mundo cómo está. Sí, mira el mundo, sí. Saben que todos elegimos colchones Canon siempre, ¿no? Porque Canon es nuestro colchón. Canon es el colchón de los argentinos. Canon es el colchón de todos. Como siempre recomendamos, porque te da un descanso profundo y renovador. Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Colchones Canon, mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Canon me renuevo, ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Con todos los beneficios que te da Despegar, todavía no sabes dónde viajar, no lo pienses más. Aprovechá, ya mismo entra en Despegar o te bajás la aplicación y vas a encontrar los mejores precios en los paquetes más espectaculares, los mejores alojamientos y en este momento con la mejor financiación. Todo en despegar.com. Despegar.com, viajar es posible. Naranja tiene los mejores beneficios para sus 5 millones de clientes en todo el país. Disfrutá todo lo que querés con Naranja, mirá. Con Naranja. Aprovechá los martes hasta 30% de descuento y tres cuotas cero interés en las mejores marcas del país. Disfrutá los martes, el día más inteligente para comprar. Pedí tu tarjeta en naranja.com. Bueno, atención, Willy Cuán con nosotros. ¿Cómo te va, Willy? ¿Bien? ¿Qué tal, Santi? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero dato, quiero información. Hay una avidez por parte de todos, de todos, hay una avidez del otro lado con respecto a lo que puede llegar a pasar, a acontecer en la República Argentina. ¿Qué podemos decir o que se acasen claro de lo que dijo primero el presidente de la Nación y posteriormente Dujovne? Bueno, primero que digamos lo que puede llegar a pasar en la Argentina, por lo pronto, ya pasó bastante. Es decir, que el dólar haya pasado, suponete, de 18 a 35, 40, y bueno, es un ajuste muy, muy fuerte. Brutazo. Eso fue lo que ocurrió. Es decir, lo que muchas veces hemos hablado aquí, Santi, el ajuste por las malas. Lamentablemente la Argentina tiene hoy, por los últimos años y también por cómo gobernó Macri, tiene una situación política y económica muy complicada. Tiene un Estado, bueno, que gasta mucho dinero, hay una enorme parte que está muy bien que la gaste, hay otra parte que está más opinada, pero lo concreto es que no alcanza la plata. Por lo tanto, hay que aumentarle los impuestos a los que trabajan o los que producen. Y finalmente, la devaluación con este cargo fijo a las exportaciones que se anunció hoy, y bueno, es ese impuesto adicional que todos los que trabajamos y producimos en Argentina tenemos que poner para seguir manteniendo una situación complicada, pero que no explota por el aire. Vos decís, ¿se puede estar peor? Y sí, se puede estar peor. En el 2001 estuvimos peor. Porque en el 2001 no supimos a tiempo organizarnos, gobierno, oposición, periodismo, periodismo, es muy importante decir lo que decimos en la tele, no supimos organizarnos, y bueno, y caímos en la trampa de siempre, la salvajada, el ajuste por las malas, una brutal devaluación donde el gobierno gasta en pesos, recauda en dólares, entonces, ¿quién es el que se hace rico con todo esto? El Estado. ¿Quién va a pagar la cuenta? La gente cree, bueno, van a pagar los que más tienen, los que exportan. ¿Sabés quiénes van a pagar? Van a pagar los trabajadores de esas empresas. Una parte la pondrán los accionistas, van a pagar los proveedores, van a pagar obviamente los chacareros, no van a pagar las grandes cerealeras acá, los que vamos a perder, y bueno, va a haber que poner más para ese Estado, que te vuelvo a repetir, tiene un gasto público indexado, vos fíjate ahora, aumenta el precio del dólar, o sea, cae el precio del peso, pero aumenta la nafta, aumentan las tarifas, el gobierno no puede trasladar todo a la sociedad, porque además de la devaluación, viene el aumento de tarifas, entonces hay que poner plata para los subsidios. Es decir, es una rueda que lamentablemente no se puede resolver políticamente, porque además estamos todos peleados, la culpa la tiene Cristina, la culpa la tiene Macri, estamos en esa discusión permanente. Ese es el plano político de todo esto, yo creo que el plano político es como si fuésemos volando en un avión. Y bueno, pero es que... Y tenemos que llegar a las elecciones el próximo año, este es el plano político, ¿no? Sin duda. El próximo año que es el aeropuerto de llegada. Claro. Y en pleno vuelo nos estamos matando entre todos. Sí, sí. Claro. Efectivamente. Y los que te dicen que quieren pilotear el avión, digamos, estos no pueden, con la turbulencia, los que te dicen que quieren pilotear el avión son los que lo chucaron en el viaje anterior. Entonces uno dice... Sí, pero los que agarraron el avión ahora mantienen varios de la tripulación de antes, digamos. Entonces, digamos, la tripulación, vamos como agarrados como podemos, ¿hacia dónde crees que va la Argentina en este contexto? Yo diría, me parece importante, por las malas, con la devaluación y las retenciones, yo creo que lo más probable es que el avión aterrice, con turbulencia, pero va a aterrizar el avión. Es decir, este ajuste fiscal, por las malas, insisto, le va a permitir al presidente y al gobierno algo más de tiempo. Es decir, la Argentina estaba con un agujero, más o menos, para que vos tengas una idea, la Argentina tiene un agujero de 500 mil millones de pesos por año. Eso es lo que la Argentina gasta más que lo que recauda. Por ahí es más que eso. Pero como mínimo necesitás esa plata. Bueno, con las retenciones y la devaluación, porque el ajuste es la devaluación, no las retenciones. Vos podés cobrarle 5 pesitos o 4 pesitos por dólar al que exporta, pero porque el dólar lo llevaste a 40. Cuando el dólar lo tenías a 20, no podías hacer eso. O podías hacerlo menos, ¿no? Entonces vos tuviste que empobrecer, digamos, a toda la sociedad para cobrar este impuesto. Como siempre. El tema es el siguiente. Después de un fin de semana, desde el jueves, que están con esto. Pero es importante, Santi. Yo creo que las medidas van a ser suficientes para que el avión aterrice. Ahora, vamos a ver cómo aterriza el avión, si al piloto le van a perdonar la turbulencia en la primera parte del vuelo, porque por ahí a Macri le perdonan esto o no, o por ahí no lo votan. Todo eso va a ser para el año que viene. Igual no me importa absolutamente nada. Lo único que me importa es el país. Ahora, obviamente. Claro, es ahora qué pasa con un país que está en vilo viendo un escenario muy delicado, muy complicado. ¿Qué pasa a partir de mañana con la negociación nuevamente con el fondo? Fundamental, porque eso tiene que ver con el precio del dólar. Mucha gente decía, bueno, ¿qué pasó? Hoy finalmente el dólar subió un poquito. Nada. Fue un día, primero, que hubo feriado en Estados Unidos. Mañana se juega el partido de verdad. Ahora, ¿y la clave es si el gobierno va a poder usar reservas o no va a poder usar reservas para contener la suba del dólar? Y eso depende de lo que se negocie con el fondo monetario. Yo creo, Santi, que hasta que no esté claro cuánto va a poder usar el gobierno, que yo creo que el fondo le va a dejar algo de margen, porque el fondo va a entender que en Argentina el dólar no puede valer cualquier cosa. Entonces, cuando eso quede claro, a mí me parece que el dólar debería estabilizarse en los valores que está hoy, entre 35 y 40. Ahora, si el fondo monetario no le deja al gobierno usar reservas, y por ahí el dólar va a tener que subir un poquito más. Pero no vamos a ver una situación explosiva. Es decir, ya la tuvimos la situación explosiva. Ya pasó el dólar, digamos, de 15, 20 a 40. No necesariamente se va a ir a 80. Porque al mismo tiempo, la cantidad de pesos que hay en la economía que pueden atacar el dólar, y bueno, cuanto más alto es el precio del dólar, más pesos te llevas cada vez que alguien compra un dólar. Ahora, para comprar un dólar tenés que dejar 40 pesitos. O sea, tenés que tener mucho poder de fuego en pesos para salir a comprar dólares. Lo cual no quiere decir que ese riesgo no exista. Pero en tanto y en cuanto Argentina logre un apoyo del fondo monetario, que yo creo que además lo va a lograr incluso por cuestiones políticas, por lo que representa Macri políticamente para los países que son accionistas del fondo. Independientemente de cómo cada uno califique el gobierno de Macri. Pero Macri, para Estados Unidos, Francia, para los accionistas del fondo, merece una oportunidad. Es decir, merece seguir dándole nafta para que el avión aterrice. Eso es lo que yo creo que está ocurriendo. Ahora, se habló tanto de las retenciones, de hecho, que fue lo que dividió al país. Nuevamente, el sector agrícola-ganadera es el que sale a bancar. Y ahora también la industria, ¿no? Industria también. Para que no diga que fue solo contra el campo. ¿Qué pasa con el regreso a las retenciones? ¿De dónde van a sacar? ¿De dónde, perdón? ¿De dónde van a sacar? De la devaluación. O sea, la devaluación hace que el exportador... Y bueno, el precio de la soja, suponete vos que estaba en 3.000 pesos en Rosario hace 60 días, y bueno, ya está cotizando casi a 5.000 pesos. Va a quedar la retención también para el gobierno. Por supuesto, eso genera un problema de inflación interna. Y por eso el gobierno tiene que focalizar mucho ahora la contención social. Ha habido algunos anuncios en ese sentido de Carolina Stanley. Fíjate que Carolina Stanley en alguna medida es ganadora en el reparto de más poder, porque ahora tiene salud, acción social, en el acuerdo con el fondo aparece una cláusula que le permite al gobierno utilizar una parte de ese préstamo para aumentar las prestaciones sociales. Creo que hoy se anunció un bono de 1.500 pesos en septiembre, y creo que un bono de 1.200 también en noviembre. Nada alcanza. Y es obvio que una devaluación es una pésima noticia, y es la certificación de que hemos fracasado. Es decir, es obvio que la política económica de Macri fracasó, y por eso llegamos a esta situación. Ahora, de ahora para adelante, y bueno, una vez más, tenemos que llegar a aterrizar el avión, ¿no? Y yo creo que estas medidas, que son muy malas, pero que tienen que ver con que no pudimos ponernos de acuerdo antes. Y bueno, el ajuste es por las malas, nos pasó muchas veces a los argentinos. Es importante que la cortemos acá. Que seamos conscientes de lo que significa no poder financiar el gasto público. Eso va a haber que discutirlo en el nuevo gobierno, con un nuevo acuerdo político, pero tarde o temprano vamos a tener que resolver esta cuestión. Pero lo que esperábamos todos, acuerdo político. Pero bueno, es que no tener acuerdo político es la devaluación. La devaluación, la mayor pobreza, el mal humor, el riesgo para Macri de no ser reelecto, porque esto a Macri algo le puede llegar a costar, no lo sabemos, es medio temprano todavía. Pero bueno, todo eso va a ser el costo... Pero ¿cómo se puede especular con esas cosas cuando hay urgencia? Porque esto es una urgencia. Bueno, es que justamente la especulación, por algo no se tomaron las medidas de ajuste más drástico al principio del gobierno. El gobierno especuló con que podía financiar con deuda el famoso gradualismo. ¿Por qué eligió el gobierno el gradualismo? Porque supuso que de esa manera iba a poder ganar las elecciones más fácil. Lo logró, ganó las elecciones y después le estalló en la mano. Willy, muchos productores rurales, agropecuarios, han dicho hoy, bueno, ¿por qué no al sector financiero? Porque el sector financiero también ganó y no hay nada sobre ellos. ¿Por qué te parece? Bueno, ahí digamos apareció, acordate, el impuesto a la renta financiera en su momento. Que funcionó mal. Y es una buena pregunta. Lo que pasa es que ahí yo creo que va a haber medidas adicionales. Por ejemplo, una que se anunció hoy, que es que se reduce, o por lo menos se elimina la reducción de aportes patronales. Y los aportes patronales que se habían aprobado esa reducción en la reforma impositiva hace cuatro meses, eso se elimina. Y especialmente eso afecta a quienes, digamos, tienen más cargas que es el sector financiero. Y el otro capítulo que me parece que viene, que todavía no se anunció, es que no se va a permitir hacer el ajuste por inflación en los balances del año que viene. Y eso va a golpear especialmente también al sector financiero, pero va a golpear a otros sectores que no se lo merecen. Y es un impuestazo vergonzoso eso. Y creo que va a terminar en la Corte. Hay casi 90 casos ya en la Corte de empresas que piden eso. Y puede haber, no sabemos qué va a pasar con el monotributo. Recordemos que el fin de semana trascendió que la categoría más alta del monotributo podía pasar a tener que pagar IVA y ganancias. Eso hoy no se anunció, pero veremos. Eso tiene que ir a diputados. Todo tiene que ir al Congreso, incluso el nuevo impuesto sobre el comercio exterior. Porque aquí, digamos, teóricamente no se tocan las alícuotas de las retenciones, sino que se pone como si fuera un cargo fijo sobre las exportaciones. Y eso eventualmente podría tener que tener la aprobación. No, no, hoy lo descartaron. Hoy en la conferencia posterior de Dujovne descartaron, porque era el tema a preguntar. O sea, esto, retenciones al agro, ¿van al Congreso? No. Dicen que como es un cargo exactamente, está dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué pasó internamente en Cambiemos después de este fin de semana feroz? Donde se barajaron tantos nombres, donde iban a pasar tantas cosas, y finalmente los anuncios fueron mucho menores de lo que se esperaba, ¿no? Bueno, pasó de todo. Me parece que ahí todos tenemos mucho para aportar, porque obviamente en Olivos pasó de todo. Yo creo que la síntesis es, primero, el presidente evidentemente tuvo dificultades para rearmar su equipo de gobierno. Entre las presiones del radicalismo, la doctora Carrió, el círculo rojo, los propios fieles al presidente. Como una guardería eso. Y bueno, pero esa es la discusión del poder, ¿no? Yo creo que la síntesis, digamos, cómo termina hoy, no sé cómo seguirá, pero hoy me parece que el presidente claramente eligió por Elisa Carrió y Marcos Peña, ¿no? Donde Elisa Carrió con Marcos Peña blindan al presidente contra las presiones del círculo rojo. Sí, pero Marcos Peña ya apostó. A principio de año también con Marcos Peña decían que le iban a sacar más poder y todo, y vimos cuál fue el resultado. Pero yo te digo, a mí me parece que la información, o por lo menos las señales evidentes, es que el presidente eligió sostenerlo a Marcos Peña. Lo hirieron igual. ¿No? Digamos, con el recorte de Lopetegui y Quintana quedó herido Marcos Peña. Lopetegui sigue. Sigue. Sí, pero ¿cómo? Hasta donde yo sé, Lopetegui estuvo hoy, hoy Lopetegui estuvo en primera fila en la conferencia de Lujo Oble, y después participó de las reuniones, y la información que yo tengo es que Gustavo Lopetegui sigue en casa de gobierno. Y ambos estuvieron en casa de gobierno efectivamente ocupando el mismo despacho. Bueno, pero Andrés Ibarra, que es una de las personas en las que más confía Macri de toda su vida, yo creo que Macri lo pone a Andrés Ibarra a cuidarlo a Peña. Es decir, en alguna medida a... Entonces no cambiamos nada. Bueno, yo creo que se ratificó, vos fijate lo que fue hoy el show de Elisa Carrió, mostrándose como la gran ganadora del momento político, efectivamente. Ahora lo tenemos, lo tenemos lo que dijo... Fue muy impresionante, muy interesante. Tiene los ojos en Marcos y la voz en Carrió. Lo tenemos, Vivi, sí. Tenemos, esto pasaba, esto decía Elita, que salió un poco a copar la parada, ¿no? Mirá. Amor, dramatismo, épica. Y algunas gotas de delirio en... El stand-up de Lilita. En los momentos difíciles Carrió se siente como pez en el agua para desarrollar su monólogo donde todo tiene que ver con todo. Esta vez no fue la excepción. No se asusten porque yo nunca me pongo furiosa. Simplemente soy una gran actriz de la escena nacional, como Tita Merelo. Yo digo, no voy, no voy. ¿Por qué no fue? ¿Por qué hablan pavadas horas? Nadie decide nada. Resulta que en la Argentina llevar el apayido San Martín es un pecado. Tener un campo es un pecado. Ahora todos los corruptos tienen campo, pero nunca van a ser ganaderos. Y con la extinción de dominio voy a hacer la reforma agraria y vendría que dar con todos los campos. De los gobernadores, de los intendentes y de toda la zona de frontera y vamos a hacer una gran reforma agraria. Yo estaba en el 2001. Ese fue un golpe civil. Alfonsín y Duarte. Yo les digo a los militantes golpistas. Se les dije a Márquez que estuve de acuerdo. Les dije, no hay helicóptero. Así que, queridos, si ustedes quieren hacer el golpe, me van a sacar muerta de la Casa Rosada. Pero yo viva no salvo. Y Márquez tampoco. Como los peronistas saben que yo digo la verdad. ¡Oh, mentira! Porque me aman los pejotas, porque soy como ella, pero republicana. Porque los quiero, en el fondo, tuvo un marido peronista, era bueno. Son más divertidos que los radicales, ¿vieron? Dicen que soy aburrido. ¿Va a ganar Cristina? No. Me constipa un poco. ¿Se imaginan? Estar con el hijo de Macri Padre es el mayor sacrificio humano que yo hice en mi vida. Es más o menos. Y que yo espero que Dios no me mande al Senado, porque en ese Senado yo pongo una morotón, nada más. ¡Francoa! ¡Francoa! Tienen acá a una gran defensora del repoblamiento, de la prosperidad y de las pibes. Y usenme, porque después me muero. Y mi velorio va a ser un éxito. ¿A dónde está mi amiga? ¿A dónde está usted? Algunos creo que se mueren antes, pero no le importa. Voy a hacer arroz con champiñón, que va a estar riquísimo. Me falta el postre, que es budín de pan. ¡Está bien! Esto es la Argentina hoy. ¿Cómo hay gente que va a ver Netflix? Yo no entiendo. Primero con los cuadernos y después con Lilita y lo de ayer, porque siempre vuelve desmedido, pero lo de ayer fue un acto. Y vos me viste a Cambiemos desnudo. No pueden ya decir nada del peronismo porque nos hizo el favor de no meterse en esto. Vimos lo que es Cambiemos. Digo, eso, un gabinete que el presidente no lo puede modificar. Iban a ofrecerle a practicar en la cancillería y decía, no, quiero hablar directamente con el presidente. No puede. A Malconear, pero quiero todo el poder. A Sanz, no, pero quiero interior. ¿Eso qué es? Me parece que lo de Netflix es entretenimiento, pero esto, lo de Lilita, si bien uno hace todo el esfuerzo de ser objetivo y de ver como si fuera un corresponsal extranjero, te angustia un poco. El presidente dijo hoy que estaba angustiado. Yo creo que nosotros estamos hasta más angustiados que él. Lo de Lilita. Porque lo de Lilita parece una broma en el Titanic. O eso es un acting. Eso no tiene nada de contenido. A mí me parece preocupante lo de Lilita hoy, ¿no? Pero ya no, o sea, tiempo atrás, cuando las cosas están bien, te podés reír de las cosas que dice Lilita porque realmente tiene sentido el humor, siempre monta un show, ¿no? Es cierto que ella es una gran actriz, pero en el momento que estamos viviendo hoy, a mí ya no me causa gracia. Y a la gente tampoco. Entonces, o sea, escuchar que diga esto, me van a sacar muerta. La crisis de Adrenalina, dijo. Pero trae títulos que me parece que pueden ser peligrosos o convertirse en profecías autocumplidas. Lo de salir muerto. Trae nuevamente el fantasma de Cristina. Ya está probado, a la luz de los resultados de lo que es hoy el descalabro de la economía argentina, que el juego de antagonismo permanente con Cristina Kirchner al presidente Macri le pudo haber servido temporalmente para la política doméstica, pero le fue absolutamente contraproducente en el frente externo. Y acá lo dijo Mario Blecher, cada vez que voy a dar una conferencia, preguntan si vuelve el populismo. Ese fantasma que agitó el Cambiemos desde que asumió, no le ha servido. Segundo tema, habla del helicóptero. Acá nadie está hablando del helicóptero intentando hacer golpismo. Lo trae ella, el tema, nuevamente sobre la mesa. Y habla otra vez del golpe, de la victimización, reduce todos los temas a una suerte de comedia cínica. A mí me parece que lo del fin de semana de Elisa Carrió le falta responsabilidad institucional cuando salió a cuestionar las medidas de Macri. Yo creo que lo relevante en este punto es el presidente. Y a mí me parece que la situación de ayer en Olivos en alguna medida tuvo como un punto de bisagra cuando apareció el Twitter de Elisa Carrió defendiendo a Mario Quintana y a Gustavo Lopetegui. No solamente defendiéndolo, sino diciendo que quienes los quieren mover están entongados con los laboratorios. Ese fue un mensaje muy importante de la doctora Carrió hacia el radicalismo, que es donde hoy la doctora Carrió tiene mayores problemas. Y en alguna medida, a mí me parece que el presidente Macri, que él quiere estar con su grupo íntimo, y bueno, aprovechó esta situación y de esa manera mantuvo a Marcos Peña, a todo su equipo, digamos, de íntimos colaboradores. Hoy la Casa Rosada tenía, acá está Liliana, tenía el mismo clima que la semana pasada. Imaginate que si hubiera habido un cambio en la jefatura de gabinete, hubiera aparecido un ministro del interior del radicalismo, hoy hubiéramos visto otra Casa Rosada. Pero, Willy, esto no es de tránsito, porque más allá de todas estas miserias y operetas del fin de semana que han sido vergonzosas, porque muchos operaban a favor, y después en un momento de una situación trágica, vos no pones tantas condiciones, ni para irte, ejemplo, Peña, ni para entrar. Porque también Peña puede decir, señor presidente, yo soy un obstáculo, acá está mi renuncia, me voy, y todos me están tiroteando. Y los otros, para entrar, necesito manejar el Banco Central, necesito manejar todo, la botonera. Pero supongamos que, ojalá que no... Tienen la experiencia de lo que pasó al principio, ¿no? Conocen a los personajes. Conocen a todos. Supongamos que no, ojalá que no, los mercados no respondan. Macri no va a tener que entregar, por ejemplo, a Dujovna o a alguno que no quiera, porque vos podés decir, che, bajo los ministerios, ahora son 11, pero con la misma gente. Y si no alcanza, ¿cuál es el próximo paso? Yo personalmente creo que la cuestión de las personas no es tan significativa en términos de que el problema que tenemos en la Argentina es un problema fundamentalmente de falta plata. Entonces acá, finalmente, por las malas, con una brutal devaluación y con las retenciones, y bueno, juntás 250, 300 mil millones de pesos. Es decir, por supuesto, si vamos a seguir con un gasto público indexado, si vamos a seguir aumentando cada vez más, digamos, los gastos del gobierno, y sobre todo los improductivos, y bueno, dentro de un año tendremos que volver a devaluar y volver a poner retenciones. Ahora, yo creo que ya con el ajuste que se hizo, y se hizo un flor de ajuste, lamentablemente, lo vamos a sufrir todo, y no sabemos cuánto le puede costar al gobierno, insisto, en términos de imagen, de tensión social, sabemos lo que le va a costar a la Argentina en términos de mayor pobreza, bueno, todo eso, ya estamos acostumbrados. Perder eventualmente el poder, Willy, la credibilidad, creo que es un factor fundamental. Willy, vos pensás, porque estamos como subestimando, de alguna manera, diciendo que están las mismas figuras, que sí es cierto, las más cercanas al presidente, pero no podemos soslayar, no podemos negar que hubo 10 ministerios que se bajaron, 4 rangos ministeriales que no están más, y que esto en el contexto de la manera de dirigir o de conducir de Macri, es un cambio que para el gobierno fue un golpe duro, que a Macri le debe haber costado tomar. A mí me cuentan que también hasta a Lustó le han ofrecido educación, que en esa tríada radical es Prat-Gay, Sanz, y que el que podía, como ofreciendo, digamos, el sacrificio de entregar a Frigerio, que está en interior y que es uno de los personajes más importantes, no sé si vos tenés esa información, y si no te parece que lo que intentó hacer el gobierno también tiene algo de peso a nivel político, la reestructuración, ¿no? Pero es que en el sentido de que efectivamente se redujeron ministerios a secretaría, no tengo duda, todos sabemos que el propio presidente se resistía mucho, digamos, a esa reducción, creo que se hizo porque ya era un papelón en esta situación mantener 23 ministerios, es decir, ante un gobierno que tiene que administrar una devaluación, que significa, digamos, un impuestazo para todo el mundo, seguir con 23 ministerios, pero no me parece, pero creo que en lo que no coincido es que creo que el mecanismo de organización del gobierno, el presidente lo mantuvo, justamente, es decir, yo creo que el presidente resistió el embate de quienes le pedían la cabeza de Marcos Peña, y Elisa Carrió encuentra en la alianza con Marcos Peña una buena forma de bloquear, es el escudo, es decir, Lilita Carrió es el escudo que tiene Macri contra los radicales, vos fijate que de quien peor habla Elisa Carrió es de los radicales, habla peor de los radicales que de los peronistas. Un minuto, pero un estadista tiene que poder adelantarse con su equipo económico, en este caso adelantarse a la turbulencia del problema. Así es, acá pasó lo mismo que en el 2015, Santi, en el 2015, finalmente, ¿qué fue el gradualismo? El gradualismo fue la decisión política de Macri de optar por Marcos Peña, por Elisa Carrió y por algún sector del radicalismo, que se enfrentaba con la idea de un ajuste más importante, que era lo que venía a representar, si querés, Melconian. Lo bloquearon a Melconian en el 2015 y apareció Alfonso, digamos. Y ahora me parece que pasó algo parecido, es decir, había una intención, vamos a decirlo, digamos, de girar un poquito a la derecha, y eso no ocurrió. Y en ese sentido, me parece que la decisión es del presidente Macri, es el presidente el que toma las decisiones, y el que en definitiva opta por una cosa o por otra. Sí, Diego. Yo hoy lo escuchaba Marcelo Loto-Biasda, dijo una frase muy buena, digo, para compartir y analizar, dice, este equipo se está yendo a la B, vieron que hablaran de equipo, los mejores 50 años, dice, este equipo se está yendo al descenso, y la respuesta para ello es achicar la comisión directiva, como que lo que toman como una posible solución es esa y es equivocada, en realidad hay que corregir el juego del equipo para que gane, y nos hablemos del descenso. Pero a mí me da la sensación, Willy, que no es una cuestión de nombres, si bien hubo rumores de cambiar, que no cambió nada, salvo el achique de los ministerios, después no se fue Lopetegui, no se fue Quintana, no se fue Dujovne, no se fue Marcos Peña. Yo creo que esa danza sirvió para entender las alianzas y las decisiones internas del presidente. Pero no cambió nada. Por supuesto. No cambió nada, o sea, cambió nada. Bueno, el dólar pasó de 18 a 40 y se pusieron retenciones. Pero yo digo, no hay chances, no hay chances si uno analiza... Cambió para mal, para mal cambió, quiero decir. Sí, 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 para mal, pero analizando este contexto ya grave, donde hay ciertos políticos que dicen, la oposición responsable, uno es Felipe Solá, diciendo, convoque a la oposición, si lo han leído, permanentemente está pidiendo que convoquen a la oposición para juntarse a una mesa, charlar y cambiar el rumbo. Porque acá parece que lo que está... El problema no es el nombre, pese a que algunos fusiles podrían ser importantes, sino el modelo. Que este modelo, por el cual conducen, que dicen que es el único camino, ya está agotado. No vamos a ir a ningún lado más que a una peor crisis, a un endeudamiento, a una recesión y la fórmula FMI. ¿No sería momento de sentarse a hablar con cierta parte de la oposición, si quieren responsable, y cambiar el modelo económico y político? Ya ves la decisión del presidente. El presidente, ante esa pregunta que vos haces, eligió Marcos Peña y Elisa Carrió. Y su grupo muy íntimo, muy importante, de sus incondicionales. Iván Pavlovsky, José Torello, Clusellas, es decir, Dan Dreis, el presidente está haciendo exactamente lo contrario de lo que vos estás proponiendo. Por lo que vimos ayer. Sí, gracias, Willy, por estar con nosotros. Muchas gracias. Se suman un montón de invitados a esta noche, como siempre, súper claro, Willy. ¿Y Reato? No, no, y otra cosa importante es qué va a pasar con el empleo, porque se habla de una... Este año, según el propio Ministerio de Hacienda, vamos a caer 2,4%. Y el año próximo, 0%. Con 42% de inflación y 25% de inflación.